Podría haber significado no haberlo ganado. Sí, sí, porque ahora no se lo ha pensado ni un solo momento y ahora vamos a ver en la repetición desde la frontal cómo engancha ese disparo con la pierna izquierda que va súper esquinado y ahí es muy difícil. Cómo la pega, con qué fuerza, con ese bote además. Sí, eso es peligrosísimo. Vamos ahí, fíjate, en el muslo cómo se lleva el balón. No ha pensado en el instante. Pero va muy esquinado ahí, muy difícil para el guardameta porque aproximadamente son como unos 20.